Un viajecito en el tiempo, vamos a cambiar un poco de estilo, voy a tocar una obra de un compositor belga, él se llama Arvand Koeck, la obra lleva por título Constelaciones, esta pieza a mi modo de ver es una pieza escrita de manera muy incidental, como pareciera que él quisiera evocar imágenes, cada vez que pasa de una sección a otra, voy a tocar de Arvand Koeck, las constelaciones. Arvand Koeck es un compositor que todavía está vivo. Arvand Koeck 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 Amén. 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 Amén.